¡Ojo! Llegó Fabián Rodas con su parranda Pa' que se lo baile pues, los voy a contagiar Se puso una la cosa pues con esta situación Por el COVID-19 tocó empeñar el colchón No sé qué vamos a hacer con esta vida tan rara Nos mandaron a poner los calzones en la cara Uno no quiere llegar tampoco a un hospital Por el COVID-19 hasta lo pueden cremar Pues con el coronavirus ya se volvieron canzones Las otras enfermedades se fueron de vacaciones Las otras enfermedades salieron de vacaciones Nunca nos imaginamos que esto nos fuera a pasar Que uno tampoco en la calle pudiera estornudar Uno tampoco ya puede saludarse pues de beso Ya sale el coronavirus y nos contagian con eso ¡Ojo! Fabián Rodas nos va a contagiar Pero de parranda y felicidad De fin de año ¡A bailar pues! Los tengo que contar también una cosa buena Me acabaron de decir se acabó la cuarentena Y no vayan a pensar que yo soy un hablador Que es que van a abrir cantinas pero sin vender licor No sé qué vamos a hacer con esta vida tan loca El mejor negocio ahora Hombre es vender tapabocas Hombre este fin de año no se sentirán dolores Para sacar tapabocas ya con luces de colores Para sacar tapabocas ya con luces de colores Nunca nos imaginamos que esto nos fuera a pasar Que uno tampoco en la calle pudiera estornudar Uno tampoco ya puede saludarse pues de beso Ya sale el coronavirus y nos contagian con eso Ya sale el coronavirus y nos contagian con eso